Música Buenas tardes estimadísimos, una temporada más con Moriarty News, sobrevolando la actualidad. Si quieren estar tan bonitos el principio del otoño como yo, nos dejo una sugerencia de Lady Max. Llega el otoño y tú con ese pelo de final de verano seco y descuidado. La solución para recuperar tu glamour es ponerte en manos de los estilistas de Guiller Peluquero. En Santa Cruz, Avenida Redes Católicos número 4 y Centro Comercial 3 de Mayo. Y en La Laguna, en la calle San Juan número 55. Y si además tienes demasiado tiempo libre y quieres ampliar tu conocimiento, pues puedes ir a Academia Guiller en La Laguna, en la Plaza de San Cristóbal. Tenerife, la responsabilidad de Willy Jorge empieza y acaba cuando pide permiso para el fuego. Eso es una verdad como un templo. Hay quien tiene la culpa de Fernando Ballester, el concejal de fiesta, que fue el que dio el decretazo para que pusieran el fuero frío sin contar con nadie. Así que la justicia te está esperando, Ballesteros. Así que al lorito. Un templo para saldar una deuda con los mazones. Claro, nos costó 3 millones de euros y como no lo arreglamos porque nos gastamos el dinero, el que se dio los huevos, ahora se lo dan los mazones y después lo explotan ellos y lo de siempre, el amiguismo. La Televisión Canaria inaugura la tienda donde trabaja la mujer de Willy García. Qué asco, si yo tuviera que promocionar a mi novia se me caería la cara de vergüenza, porque entonces lo que tendría es una mujer florero, así que tú lo que tienes es una mujer florero. Tiñoso. Tranquilo que vas a ser como Paco Kanz en Valencia. Tardo o temprano te va a caer todo arriba. Mierdoso. El Ayuntamiento de Santa Cruz impulsa el nuevo modelo de gestión de los servicios sociales. Alicia Álvarez, séptima teniente alcalde y concejala de dicho servicio. Bueno, eso es séptima teniente, eso es teniente, yo nunca lo voy a entender, en un país supuestamente democrático. Bueno, aquí no hay democracia ni nada, esto es una puta dictadura. Y listo, calisto. Y decirte que tú coges dos cargos, cobras dos cargos, niñatas, y resulta que la gente está pidiendo a pedir las bolsas desde las 5 de la mañana, haciendo cola, para que le den cuatro latas de enlatado, cuatro latas básicamente, y dos de arroz, ¿me entienden? Y para pedir un bono de la guagua, para que le den un bono de la guagua, a esta gente están un año y medio esperando. Qué poca vergüenza, esto es decir, esta mierda. Cerrar la refinería según los empleados encarecería el precio del combustible. Chusma, que son una chusma, que están vendidos por un puto suerdo, esclavo, porque deja que les hagan un ere para que empiece a cantar toda la basura que pasa ahí dentro, que tenemos una nube tóxica. Yo que soy lagunero cada vez que digo, ¿por qué no llevo en Santa Cruz? ¿Por qué no llevo en Santa Cruz? ¿Cómo va a llevar en Santa Cruz? Si tenemos la nube de la puta refinería, qué asco. Eso hay que borrarlo. Cohecho, tráfico de influencias, malversación. Exalcalde de Arona y sus muchachos de coalición canaria. Reverón, estás escondido en Lagomera, pero sigues trabajando para papá Estado, para que no te chives. Espero que te caiga todo el peso de la ley. A ti y a todos los entiendas que estaban en Arona, y a todas las empresas que iban de la mano tuya. El alcalde Bermúdez no descarta cobrar la entrada del palmetto. Antes decían que no la iban a cobrar, ahora sí que la vas a cobrar. Qué poca vergüenza. Yo no creo que nadie vaya a pagar para entrar a una montaña tóxica, llena de residuos apestosos, ¿me entiendes? Que está saliendo metano de ahí. Y después de la pista que tiene, es la refinería. Y si se le ocurre echar un lancín para coger un pescado, los pescados tienen tres o cuatro ojos y están llenos de plutonio. Qué poca vergüenza. ¿Pero tú te piensas que esto es el pueblo tonto? ¿Reven qué? ¿Clavijos censura Ríos Rull por mandar a callar a Melchor? Mira que estás hecho ya un pelota rastrero, porque ese es tu mentor, ese ya litograma. Y como Carlos Alonso se va a ir para Europa a hacer política, a tocarse los cojones porque no le quiere tapar la mierda a Melchor, te vas a quedar tú. Chiquito rastrero, muchacho. Cierra el Centro de Víctimas de Acoso Sexual en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la mujer que le vote a estos hijos de puta no tiene vergüenza, que lo sepa. Se buscan contenedores. Ah, se buscan contenedores, claro, para no determinar de contenedores, que solo ha crecido un 1,2%, o sea, están entrando dos contenedores por día. Venga, cabronazo, se montaron todas esas miedas, nos quitaron la vista litoral para blanquear el dinero antes que viniera la crisis. Perro. El día del Cristo de la Laguna. Nada, el día del Cristo de la Laguna, el ejército en la calle, tocando los huevos y todos los católicos, toda la hipocresía ahí metida. Qué asco. Canarias. El PP critica el desinterés hacia el turismo de crucero. Ah, claro, eso es una verdad como un templo, porque la semana pasada, de Fuentes de Moriarty, me enteré que ahí los taxistas se están dando trompadas y se están peleando, no tienen ni tarifa, tarifa, se roban los clientes, no saben ni la O con un canullo de inglés, poco menos que van a tener que dar una clase de inglés en goma, un inglés de Moriarty. O sea, eso es un desorden. Pongan orden, pongan una persona que sepa inglés, pongan una persona que ponga una tarifa a eso. Entonces, ¿por qué? Eso está a los bananeros. Peor que en Uruguay. En Uruguay se trata mejor a los cruceros que en Canarias. Después te lo llaman tercermundistas. Rivero asegura que en 2014 mejorará la economía, pero habrá estrecheces. Mira, eso es una puta mentira, porque tú en Petit Comité, en un catering que lo estaba dando yo, tú decías que la crisis salía en el 2017. Y eso lo dijiste tú en un catering en el TEA. En el 2008, papá, ¿a quién se la vas a meter? Barragán, de Coalición Canarias. Canarias podría perder más de 20 millones para empleo. No, para empleo no lo pierden, lo pierden para ustedes, porque ahí está el caso IFEN, que se cerró un falso, salió todo el mundo de Rosita cuando se llevan todo el dinero los obreros. Eso es como el caso de los ERE, dinero para que ustedes se lo repartan. ¡Y un huevo! Televisión Canaria empieza una campaña contra las catas de petróleo. Ah, tú, Televisión Canaria, tú, lo que dice tu jefe Pauli, lo que no recuerdas tú, Willy de Pú, porque eres un indocumentado, es que usted lo llevaba, Pauli llevaba eso en su anterior panfletito político de las otras elecciones, el que a mí quería hacer agujeros. ¿Y ahora qué pasa? Mira, Willy de Pú, la que te va a caer. ¿Saben qué se ha llevado el puerto de la luz de Gran Canaria? ¡Un palo! La Navidad Maers, que es la segunda mayor del mundo, deja este puerto y se va a Algeciras. 1.500 turnos menos al año para el colectivo de estibadores. ¡A joderse! Esas son las buenas historias que hace el gobierno de Canarias. ¡Manda huevos estos tiños! La Palma, el turismo se hunde tras un agosto negro y destruye empleo. ¡Qué raro! Cuando eso es la Isla Bonita, ustedes los palmeros, que no hay nada mejor que eso, o sea, usted y su egocentrismo. Parece que Madonna puso la canción de la Isla Bonita, la canción a la Isla Bonita por la palma. Mira, a ver si se les quita un poquito el rollo egocentrismo que tienen, que se piensa que son los mejores. Un poquito, o sea, en un bañito de humildad. Canarias se mantiene como la autonomía de España, con menor deuda en su PIB. Claro, somos los más pobres de todos y somos los sueldos más pobres de toda España, no me jodas. Y ellos se creen que esta noticia es poco menos que lo estamos haciendo bien, manda huevo. Las llamadas de suicidio crecieron un 28%. Nada, y aquí al final de año van a estar todas las calles con culos, patas, chochos y de todo, reventados por ahí, todos tirados en los balcones. Así que no me jodas, normal. Los sindicatos canarios volverán a salir a la calle en octubre. Ustedes salgan porque les salgan los huevos, pero por mí ya se los digo, no salgan. Porque para mí, si papá ha estado, los subvenciones, ustedes trabajan papá ha estado. O sea, cuando está a la izquierda, al lado de la izquierda. Cuando está a la derecha, al lado de la derecha. Para coger las subvenciones, para los hartos cargos y los chulos vivir. Las grandes élites de comisiones de obra y de UGT. Y después los chusqueros, que son los liberados, que no disparan un cartucho en las empresas. O sea, que a mí, ustedes no me representan. Me representan cuando empiésemos a pagar nosotros los sindicatos. Soria quiere adjudicar a dedo en los parques eólicos de Canarias. Nada, tú quieres volver 10 años atrás con el caso eólico, que estaba implicado tu hermano y ahora quieres retomar para robártelo todo. Eres un insecto palo y lo puto peor que tiene Canarias. Y bueno, en fin, los dejo con unos segundos publicitarios. Si quieres dar un toque de color a tu casa, respetando el medio ambiente y lo más importante, tu salud, te recomendamos la gama 1.0 de pintura Montt. Cero olor, cero moho, cero bacterias, cero emisiones y cero compuestos orgánicos volátiles. Y si además necesitas profesionales que la hagan por ti, contacta con nosotros en esta dirección. La dirección de las tiendas Montt, carretera general del norte, 275B, Los Naranjeros, Tacorautes. Nacionales, Cataluña se une para pedir la independencia. No, Cataluña no, Esquerra Republicana y Comercial y Unión. Eso es mentira, no fue todo el pueblo catalán. La jueza Olaya pretende imputar a Chávez y a Griñán. Ah, claro. Y ellos dicen que fueron cuatro guelfos que pasaron por ahí. Dicen lo mismo los peperos en Madrid. Y decirte, Griñán, que si tú estás tan libre, ¿por qué te vas a meter a senador, aforado, para que no te puedan crujir? Pero ten cuidado que ya se lo estaban aforado, ya se lo quitaron y se lo van a crujir. Espero que a ti también te crujan, listo. El juez y el fiscal del caso Nos son víctimas de seguimiento. Eso es una verdad como un templo, porque al juez Garzón en el caso Urte se los serrucharon. Al juez que estaba en el caso Blesa casi se los serrucharon. O sea, poco menos que lo mandaron para la casa. Y a él, en vez de que hacía el talego, se fue para la casa con su mujer. Eso es poca vergüenza. Esas son las cloacas del Estado, que trabajan para el Estado, para la monarquía y para la Iglesia. Los jueces del Tribunal Superior paralizan la privatización de seis hospitales en Madrid. ¿Cuánto que me alegro? Eso no es polio. Detenidos 12 ultraderechistas por atacar actos de la diada en Barcelona. Esos son, y vuelvo y repito, las cloacas del Estado. Eso llaman a un de Madrid y dicen, no, no le vamos a... Llamando a su delegado del gobierno en Barcelona y le dijeron, mira, no mandes ahí en el furgoneta que vamos a mandar cuatro fachas para allá. Y eso fue lo que pasó, porque su delegado del gobierno no se puede olvidar de eso. Eso es las cloacas del Estado. Los mandó España. La confianza en Rajoy cae a mínimos entre sus votantes. El que le vote... Si a alguien le vota este, que tenga más de 100 años, porque si no, no tiene dos oídos de frente. Susana Díaz, el caso de los seres me causa dolor y vergüenza. No, tranquila, que no vas a poder dormir, asquerosa, que te vas a quedar tapando toda la miseria de Griñán. Tú tranquila, que eso te va a pasar factura. Y ahora vamos con el tuit de la semana. El tuit de la semana es de JC Casado. Las aplicaciones más descargadas por sus señorías en sus iPads del Congreso, el chubasquero y la palangana. Esto demuestra cómo está este país, haciendo aguas por todos lados. Hasta el próximo tuit. Internacionales. Egipto tiene dos meses más en el estado de emergencia. No, Egipto no, Estados Unidos, que le pagan las nóminas a los militares egipcios, porque eso es un golpe de los Estados Unidos. Y decir también que esas elecciones fueron legítimas. Y la mitad ganaron por goleada. Pero qué pasa, como a Estados Unidos no le interesaba, porque si no lo podía robar, pues manda un golpe de estado. Y Mubara, el supuesto caudillo, ya está libre y mandando soterradamente el país del que lo echaron. Las Olimpiadas. Bueno, las Olimpiadas, ¿por qué no las dieron las Olimpiadas? Porque a un país que vive una dictadura, nunca, que yo sepa, porque soy un joven contemporáneo, se le puede dar unas Olimpiadas. En fin, ustedes sabrán, ¿no? ¿Por qué no se les dio? Por eso, coño, por eso. Escuelas que no temen el paro. Eso son la formación profesional en Alemania. Es lo que se tuvo que hacer en España. Lo que pasa es que salimos de una posguerra, pasamos a una dictadura, pasamos a una farsa democracia, entonces nos vendieron la moto que tenía una casa, nos medios aburguesamos, nos queríamos hacer todo universitario porque ir a la formación profesional era como ser el tonto y ahora ustedes no saben si nos fotocopian y no saben hacer nada y solo engrosan las listas del paro. Lo siento, muchachito. El Frente Nacional Francés de Jean-Marie Le Pen se lanza a la conquista del poder municipal. Sí, ya Noruega ganó, Francia está por un lado, Austria también puede ganar, o sea, lo que es mejor que se puede ganar es de Europa a tomar por culo. Y también decir que quien estaba franqueando a Jean-Marie Le Pen en la foto, dos de los talibanes que entraron el otro día a reventar todo en la sede de Convergencia y Unión o del coño a la verdad de los nacionalistas, eso. Bolivia no indemnizará a la empresa española Alberti por la nacionalización de aeropuertos. Claro, tú te piensas que Evo Morales porque sea Bolivia es tonto o es un indio, o sea, encima le remamaron todo y ahora es que una indemnización por irse, vénse a tomar por culo, españolito de los cojones. Bueno, en fin, se puede decir más claro, pero no más rápido. Hasta la próxima semana, compañeros y compañeras.